Aquí estoy, imaginando lo que pudo ser, lo que tú ciego no quisiste ver, a diez minutos de dacharme. Ya me voy, me cansé de bendigar tu amor, de recoger las sobras del dolor, que ser tu amiga y no tu amante. Me miras y ven entre yo, ya no soporto estar así, decídeme, ya estoy cansada de esperarte. Ya me voy, me cansé de bendigar tu amor, de recoger las sobras del dolor, que ser tu amor, de recoger las sobras del dolor. Porque si no vas a ser mi Dios, me llame, no llego hasta acá, me llame. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!